Ocho de la mañana con nueve minutos, ocho de la mañana con nueve, y bueno, la preocupación también está puesta en lo que va a ser el día de mañana, Ricardo, este recorte del servicio de agua potable en 22 distritos de nuestra ciudad capital, y la SUNAS ha anunciado acciones de fiscalización de campo durante este corte masivo en nuestra ciudad capital. Y vamos a conversar precisamente con Gabriela Corimania Jiménez, representante de la SUNAS. Muy buenos días, Gabriela. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, y gracias por el espacio para poder justamente informar a los usuarios sobre este corte que va a iniciar a partir de mañana, 6 de octubre. Sí, Gabriela, buen día. Cuéntanos por favor un poquito de cómo va a ser este seguimiento, este monitoreo que como superintendencia de los servicios de saneamiento va a desarrollar SUNAS. Sí, claro que sí. Mira, nosotros en la SUNAS, a través de diferentes áreas, nos hemos organizado en diferentes cuadrillas que vamos a salir a monitorear los 102 puntos fijos de abastecimiento de agua que CEDAPAL no se ha informado, no ya ha informado toda la ciudadanía, que estaría implementando. También vamos a hacer, obviamente, el seguimiento respectivo al reparto de agua a través de camiones cisterna. En los puntos críticos, que hace un rato creo que incluso también ustedes mencionaban, como el caso de hospitales, centro de salud, bomberos, comedores populares, zonas vulnerables, ¿no? Que son importantes, obviamente, que tengan el servicio de agua. Y bueno, daremos, obviamente, el reporte respectivo al finalizar la jornada para saber, pues, finalmente, dentro de lo que SUNAS ha supervisado, cuál es el balance de las secciones durante el día. ¿Soda, CEDAPAL, les ha hecho llegar este cronograma o este plan de trabajo que van a desarrollar en esos días? Sí, bueno, nosotros hemos venido recibiendo información desde la semana pasada, ¿no? A medida, digamos, que nosotros le hemos solicitado, obviamente, porque la población, pues, se enteró por un tuit, entonces, requerimos la información porque no teníamos al alcance al respecto, ¿no? A pesar que, incluso, ayer surgió algunas, digamos, denuncias de personas que indicaban, incluso, que el agua ya se había cortado o se había adelantado, ¿no? Pero eso, básicamente, por un recibo que habían publicado a inicios del mes de septiembre, ¿no? Con la facturación, digamos, del mes de septiembre, donde, al parecer, el corte de inicio estaba programado el 4 de octubre y luego lo cambiaron para el 6 de octubre. Correcto. Ahora, si algún usuario del servicio encuentra alguna molestia, dificultad para poder recabar agua o no llega, digamos, los cisternas, estos 102 cisternas y que entiendo se van a sumar 100 más porque eso nos decía justamente el presidente Cedapal aquí en Radio Nacional el día de ayer. Si, digamos, hay esa dificultad, ¿cómo le transmita esa observación, esa queja a Azunas? Bueno, justamente que como vamos a estar haciendo el monitoreo de estos 102 puntos de abastecimiento fijos y también el cisterna, los usuarios pueden llamarnos. Hemos implementado ya una línea que ya el día de hoy y esta semana, en realidad, ya está operando. Es una línea corta, el 1899. Los usuarios pueden llamarnos, uno, solicitar información de los puntos de abastecimiento, pero también reportar el no restablecimiento de servicio o algún problema que se presente en el punto de acopio, ¿no? A veces pasa que quizás nos hayan indicado que va a atender de una hora a tal hora y de pronto vamos y no encontramos al operario o nadie que nos pueda atender, repórtenlo. Si vemos alguna acción irregular que esté sucediendo en el punto de acopio, repórtenlo. Si por ahí incluso existe la duda de que el agua se está cobrando, ¿no es cierto?, de las cisternas, repórtenlo. Estamos para poder brindarle la orientación y eso, obviamente, se va a pasar a complementar las acciones de supervisión que estamos realizando. La preocupación también de los ciudadanos es que un cisterna, de repente, al tratar de abastecer de agua a los ciudadanos en un determinado sector, de repente se agota. ¿Hay la posibilidad de que se solicite también que otro camión cisterna pueda regresar al mismo punto y otorgar este elemento? Sí, claro que sí. Nosotros para eso justamente hemos implementado esta línea y vamos a coordinar con cada uno de los puntos de abastecimiento, de donde salen, obviamente, los servidores, para poder monitorear y hacer el pedido, quizás, digamos, particular. Quizás hay una zona alta o una zona, como tú indicas, quizás lejana, donde finalmente se acabó y hay otras personas que están en cola. Por favor, les pedimos que nos informen al respecto para poder hacer la coordinación, ¿no es cierto? Bueno, entendemos incluso que CEDAPAL tiene, obviamente, la previsión respectiva sobre el caso, pero igual, lo pueden, obviamente, conectar con nosotros, lo pueden reportar y nosotros haremos la gestión para que, finalmente, puedan obtener, obviamente, el agua que quieran almacenar. Y, finalmente, Gabriela, seguramente SUNAS va a estar también en los centros principales, hospitales, colegios, que es donde se va a tener que monitorear intensamente. Exacto, sí, sí, porque esto es parte, digamos, también del proceso de fiscalización, ¿no? De saber que, digamos, aquellas sistemas que están destinadas, por ejemplo, a los hospitales, que es un punto, en realidad, bastante vulnerable, ¿no? El hospital no puede funcionar sin agua porque las condiciones de higiene, obviamente, están directamente relacionadas con la salud de las personas hospitalizadas. Una pregunta, ¿y van a estar también en los comedores populares, en las ollitas que están en las zonas altas de Lima? También hemos tomado, obviamente, la nota de cuáles son estos puntos y estaremos también viendo que se haga monitoreo, perdón, que se haga el abastecimiento respectivo. Hemos visto también que, creo, el Ministerio de Inclusión Social, ¿no es cierto?, también está viendo la forma como canalizar, obviamente, la ayuda respectiva. Pero, bueno, todo ello generalmente suma, así como incluso algunos municipios también se están sumando a la colisión de agua, ¿no? Y ahí hay un punto importante, Ricardo, Michael, que hay que tomar en cuenta. Siempre revisemos si el agua que nos van a distribuir es apta para consumo humano. Porque yo entiendo, en verdad, que la solidaridad de las autoridades locales, ¿no es cierto?, está presta, por cierto, para apoyar a los vecinos, a toda la ciudadanía. Pero siempre, por favor, subiemos como usuarios si el agua es apta para consumo humano o quizás es para otras labores que necesitamos, obviamente, en nuestras casas como para la limpieza. Muy importantísima esta última recomendación. Gabriela Corimanya, muchas gracias por este informe y por esta comunicación desde SUNAS. Y, por supuesto, estamos mañana con línea abierta permanentemente y todo el fin de semana con ustedes para cualquier reporte, ya sea desde su lado o desde el nuestro, dando a conocer lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un buen día para Gabriela Corimanya Jiménez, representante de SUNAS, que nos traía esas buenas noticias, esa recomendación en todo caso, y esa habilitación de esta línea, el 1899. Y hablaba también de la necesidad de que haya agua permanentemente surtiéndola en hospitales, pero también en los programas sociales a través del MIRIS. Así es, y estamos hablando especialmente de CUNAMAS, que también está garantizando la continuidad de los servicios en estas zonas que van a ser afectadas producto de este corte de agua en nuestra capital. Y por eso vamos a conversar, ya la tenemos en nuestra cabina, la señora Lourdes Sevilla Carnero.